suscríbete a nuestro canal de youtube luindicorporan en vivo ahí está poncha y descarga la aplicación luindicorporan chave ve expareja de la comunicadora gabi de sangre dijo que no va a opinar del tema y yo mucha gente lo va a ver raro yo creo que con lo que como la forma como se ha comportado si es cierta esta captura que anda viral la subió aquí de ser cierto de ser cierto que no creo yo siempre pensé que eso no era real y de ser real no iba a pasar y que no lo iba a permitir porque él puso aquí les es un comunicador puso una imagen de que romperá el silencio chave ve entonces parece que él le escribe en privado y le pone dime a qué hora hacemos el live le responde según la captura de pantalla hermano cómo estás por respeto no haría ningún comentario dejemos eso así un abrazo ese tipo un caballero loco ese tipo una estrella chave ve a veces hay que poner la cosa clara lo que quedó mal no él no quedó mal no al contrario el contrario las declaraciones lo hacen quedar mucho mejor a él claro callado lo que ella dijo si él quedó normal con ese silencio mi amor la digo es mi opinión es mi opinión lo que pasa es que esas son sus intimidades y recordemos que a pesar de que chave ve trabaja para el mundo artístico a él no le interesa ventilar sus cosas privadas pero recuerda que lo que sucedió entre ellos se hizo viral porque se filtró no porque ellos se sentaran de verde a decirlo quien le dio continuidad a ese tema fue gaby que no debió hacerlo porque en el comunicado que ellos lanzaron en un principio ellos ellos dijeron como que ellos no iban a seguir hablando del tema y mira como ella lo hizo en esta entrevista pero que él no tiene que hablar mal de ella él puede hablar claro mira pasó esto esto yo le engañé yo le hice esto y tal cosa y ella diría la verdad y quedara bien parado que no la engañó un ejemplo si fue así yo le engañé ella me encontró esto pero es que a veces es mejor no batir la M para que no quiera más si él habla la cosa va a ser peor entonces es mejor quedarse callado no hablar y seguir como ha estado hasta el momento feliz trabajando y con cosas en el pasado bueno pero yo creo que a lo mejor si él habla si se pueden solucionar las cosas él decir la relación no funcionó lamentablemente todos atacaron a Gaby que fue mi expareja fue mi esposa fue una gran persona porque uno no sabe lo que él va a decir y si le preguntan hubo infidelidad si no la hubo entonces él va a decir que no si fue de parte de él él debe decir que sí que él se fue infiel a él mismo va a decir o puede decir que el que fue infiel fue él también porque eso no lo sabemos exacto entonces para mí debería de hablar al final la historia fuera otra mi opinión es que si él habla todo lo que y vamos a abrir el teléfono independientemente de lo que uno opine el hombre que se respeta no habla mal de una mujer yo no hablé de hablar mal yo hablé de hablar claro aclare o hable bien o hable mal si habla bien o hable mal si es un mamita si habla mal eso es mentira al final siempre va a haber una opinión a favor o en contra en una oportunidad y voy a guardar perdón por las distancias voy a poner distancia en el tema en una oportunidad yo le escribí a don Miguelo para que me hablara sobre Nabila Tapia y una situación que se había dado sobre ella y que me dijo don Miguelo no hablo de las madres de mis hijos para mí eso me merece mucho respeto y en el caso de Chavebe eso vale mucho simple y llanamente bueno eso vale mucho eso vale mucho entonces en el caso de Chavebe él no va a hablar es un caballero es un tipo no le gusta mucho el medio Gaby lo forzó a públicamente dar a conocer su relación o sea Gaby fue la que quiso meterlo así de esa manera pero él siempre se ha manejado a pesar de que está en el entretenimiento con Simon Díaz él nunca le ha gustado mucho esto de las cámaras exactamente y él como que se dio se dio algunas cosas por el tema de ella ser una figura estar frente a cámara dio ciertas entrevistas y él siempre fue muy cuidadoso con las cosas escucha lo que pasa quizás Gaby diría yo yo especulando claro quizás se vio forzada por compromiso a darle la entrevista a Santiago Matías porque tú sabes que como él es su jefe quizás en su momento que la cosa estaba caliente él se la pidió y no se la pudo dar porque en ese momento no pudo porque ya transcurrió un año nadie te obliga a hacer algo que tú no quieras yo te puedo poner ahí como jefe y decirte Fogón dame una entrevista y si tú a mí no te sientes con el deseo de hacerla yo no te voy a obligar no creo que la hayan obligado no estoy diciendo que la obligaron escúchame lo que estoy diciendo quizás en su momento quizás en su momento ella no quiso darla porque la cosa estaba muy caliente y le dijo dame un tiempo y quizás en este momento él la abordó vieron la entrevista muy bien donde ella no quería ni siquiera tocar bien los temas y donde ella lo que tenía era un mareo la entrevista tengo entendido se grabó el pasado domingo porque ella no quería hablar Luigny ella no quería hablar fue en vivo me habían dicho que se había grabado el domingo esa entrevista fue en vivo fue en vivo sí pudo ser una entrevista por compromiso que Gaby hizo porque yo yo realmente después de tanto tiempo yo hubiese obviado ese tema donde yo de eso estaba frío para mí claro para mí para mí la única que resultó avasallantemente aplastada fue ella afectada claro yo vi solamente un corte en el Instagram en el sentido de al momento de salir luego vi un fragmento y yo siempre he dicho que cuando tú hablas de una persona que estuvo contigo sentimentalmente y compartió tanto tiempo en tu vida y hablas denigrando a esa persona no estás hablando mal de esa persona estás hablando mal de ti ese es mi concepto claro porque la gente lo que pasa es que hay gente que te hacen tanta vaina que tú tienes que hacerlo obligado pero está bien en ese momento queda mal quien esté hablando no quien guarde el silencio y te voy a decir algo en tal caso de que el tema se siga batiendo en algún momento el tiempo dará la razón entonces ahora ver muchas cosas exactamente y todo se va ubicando como que en su en su en su espacio estamos hablando así porque ella es la única que ha hablado si él habla tuviéramos otra cara mientras tanto nos quedamos con las especulaciones que se han dicho en redes y con lo que ella pero tú dijiste que no habla bueno pero hasta el momento yo les recomiendo que no habla ahora si él quiere hablar es su problema Chavebe habla él no va a hablar ella siguió hablando ella siguió hablando porque no sé si escucharon que Moisés Salcé la llamó la llamó habla otra vez al otro día y la cuestionó y ahí ella siguió hablando y su respuesta búscalo por ahí Arixa que yo creo que la publicó en su cuenta de Instagram su respuesta siguieron siendo vacías siguiendo siguieron siendo banales entonces mija buenos días adelante mi amor tu opinión de esto que debatimos si hola buenos días como están dale bien mi amor bien mi opinión es lo siguiente ella es un caballero Chavebe y por lo tanto no va a hablar ni debe de hablar ella va a seguir quedando mal porque la que está buscando salir es ella y Fogón a ella yo entiendo tu punto pero eso es algo personal ni Santiago ni nadie la puede obligar a ella a hablar en su vida personal porque ella lo que quiere buscar sonido 809-338-1036 lo que pasa Fogón no se entendió que la obligaron pero puede ser se pudo malinterpretar ajá no y como es su jefe y como ella es empleada no obligado ella tiene que haber claro porque la gente entiende yo entiendo lo que dice dale con lo de Moisés que Yarixa te lo envió ahí para que luego sigamos recibiendo llamadas al 809-338 10-37 adelante Bernelis mañana Manolo Zuna dice que tú fuiste privilegiada más de lo que te merecías yo en ningún momento de mi carrera yo siempre he mencionado y agradecido a cada persona que me ha dado una oportunidad por muy pequeño que sea ese chance y Saura Taveras en esa misma tónica dijo que te dejaste utilizar como conejillo de indias para buscar sonido no para nada yo le doy las gracias a todas las personas que me dedican su tiempo y su interés su energía en sus espacios a los opinadores también no sé pero es que yo escucho a Gaby hablando y se oye como falsa no de verdad de verdad de verdad mi percepción Gaby no habla así claro que no eso es más fingido es que yo siento que ella se quiere mostrar muy fuerte y te voy a decir algo fuerte no mi amor fingidora es habladora como nadie no 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 además de fingidora es una pena ella se está mostrando como que nada le afecta sabiendo uno que todos los comentarios a ella le están afectando de alguna u otra manera además ella lo está provocando ella lo está provocando ese tipo de comentarios le afectan a cualquiera claro hay un detalle cuando es la dignidad de ella que está aquí en cuestión en juego es su dignidad cuando nosotros hablamos de que Chávez es un caballero o en el caso de cualquier persona que no haya dicho su opinión o su versión hay muchas veces que se da el caso y las historias están ahí que cuando el que no ha dicho nada habla quien queda mal es él o uno sabe la verdad cuando esa persona que supuestamente es un caballero en el caso de los hombres que más se da el caso si yo fui un caballero yo nunca habló y en el momento que habló entonces la historia es todo lo contrario cambió o sea esa para mí para Edward Familia tú crees que él debe hablar para aclarar eso exacto esa historia de que no porque yo no hablo de fulano porque yo soy un caballero no usted es un azaroso y no quiere hablarlo porque a lo mejor la historia te va a condenar a ti o quizá la historia va a cambiar y va a hundir más al otro señores no podemos volver a tener otra historia Alexandra y Monta buen día y de la única manera que se puede firmar es que Chávez no habla habla Chávez adelante se caen muchos santos si Chávez habla buenas adelante brother buen día mi gente buenos días esa muchacha la verdad es que debería buscar ayuda profesional es lo único que necesito ayuda profesional una niña tan buena tú sabes porque yo creo ella como a ti te preguntan tú has sido infiel ay yo me he sido infiel a mí misma amiga si usted no pegó cuerno diga no yo no pegué cuerno pero escúcheme tú sabes porque yo creo que él no habla porque esa puede ser la tecla que Mario brinque quizá ella lo que dijo fue por arribita y ella tiene más vaina que cuando viene a ver si él habla y ella saca todo ay bobo te vamos a sentar yo lo hiciera yo me quedara callado si ella tiene pila de vaina bacana esa oyente dice que Gaby tiene que buscar ayuda Gaby dice que está tomando terapia es que lo necesita hello buenos días y yo también adelante buenos días adelante darling de telado dime darling que es lo que oye apareció tranquilo afortunadamente o lamentablemente que a bebé le quedó grande a Gaby eso fue como el caso de Will Smith y la mujer y siguen juntos oye pero en este caso no se dio yo no tan junto no no en el caso de Will Smith ya hablo darling pero si no tampoco ya eso hay que frenarlo ahí nosotros nos estamos separando hace hace cuántos años y cuando pasan cositas lo hablamos esto hay que frenarlo lo bueno que él está feliz y según se ve en la cámara ella dice que está feliz también si ella está feliz ella está con una nueva pareja con una persona supuestamente de San Cristóbal una persona conocida allá creo que se llama Héctor el padre no no es el padre ah perdón Héctor se llama y ella está muy contenta dijo que la dejen vivir ojalá que se tenga cuerda y vaya más rápido lo único malo es que en este momento los que le salpica un poquito son a las parejas actuales porque los comentarios siempre van a involucrarlos y son personas que no están expuestas y ahora la pareja de Echa Bebe y la pareja de ella también va a estar un poco expuesta sí que lo recomendable por la mano de Echa Bebe que la mantenga guardadita por ahora porque como está en la cosa caliente mi amor después la gente va a empezar a montar a la perseguidora a ella sin ser figura porque ella trabaja tengo entendido que la actual pareja de Echa Bebe de acuerdo a algunas informaciones que manejo trabaja en una importante institución pública de este país y en el caso de lo que dice Luis ni que nadie te puede obligar a dar una entrevista en el caso del entretenimiento como le estaba comentando a May pero hay un detalle todo va a ir de la mano quien tú seas como persona primero y segundo quien tú seas como jefe porque por ejemplo tú puedes decir Eduardo vamos a hablar de tal situación que ha pasado para que hagamos un fuera de cabine y te puedes decir no Luis ni algo muy personal tú sabes ahora si tú me dices igual tú sos jefe Eduardo tenemos que hacer esto porque si no ya tú sabes o manda a Yarixa que me diga algo entonces todo es quien sea la persona y quien sea el jefe quien sea el entrevistado y el que entrevista tú no me metería presión en breve desde que salió el show de Luis mi corporal las ventas de Prodón han aumentado tienes razón tú sos ¡Gracias por ver el video!